El gobierno de Piñera terminó hoy a manos del engendro de Jaime Guzmán, el Tribunal Constitucional. La abuela y su ejército de nietos tienen a Piñera chapoteando en el barro. Ya está simplemente de adorno en la moneda. Y tal cual como la abuela les prometió, nietos amados, tendrán lo justo. Tercer retiro, cuarto retiro, quinto retiro y si es necesario, etc. Ahora con el aval del engendro de Jaime Guzmán, Tribunal Constitucional. Tal como se los prometí, las AFP están hoy día desfondadas. Ya no existen. Adiós AFP. Nanay desgobierno, Nanay Piñera, doble Nanay a todos ustedes porque perdieron. Terminó el gobierno de Piñera, es la hora del ejército de nietos. Hay parte del comité político, concretamente la ministra Rubilar y el ministro Delgado, que le renunciaron a Piñera la semana pasada. Y hay que reconocer que en una parte importante, ellos son artífices secundarios de lo que estamos viviendo hoy. En cualquier caso, Piñera cayó hoy día, terminó su desgobierno. Lo que pase de aquí a marzo del próximo año es vegetar, está de adorno. No existe, no tiene ninguna participación o incidencia en la situación política nacional. Es el fin de Piñera chapoteando en el barro y es el tiempo del ejército de nietos.